Lo que nos dejó en claro es que de ahí no nos vamos hasta que no nos den una solución a todas. Ahora lo que arreglamos es que él manda asistentes sociales, cada 10 familias, un asistente social. A ver en qué condiciones estamos viviendo y si hay posibilidades de que nos quedemos con esas casas o que nos pasen a otro lugar. Pero que soluciones vamos a tener, vamos a tener. Él no nos asegura que nos quedemos ahí. Pero sí, estamos tranquilos porque no hay órdenes de desalojo, no nos tenemos que retirar de ahí con los chiquitos hasta que no nos den otra casita u otro lugar donde estar tranquilos con los chicos. ¿Se comprometió en gestionar o hablar con el secretario de la vivienda o la gobernadora de la provincia? Sí, ahora salía una reunión en casa del gobierno. Dijo que iba a hacer todo lo posible para hablar con el gobierno y ver cómo solucionaba el tema de nosotros. Pero que soluciones teníamos segura. Eso es lo que por ahí nos deja más tranquila. Soluciones tenemos. No sé si ahí o en otro lugar, eso es lo de MENA. El asunto es que nos den soluciones. ¿Se habló de gestionar algún tipo de terreno si no se pueden quedar en estas viviendas? Le dijimos que terreno no, porque comúnmente somos madres solteras. Te dan un terreno y te dan material. Una no puede estar cavando cimientos ni nada de eso, lo que le pedimos. Si no quedamos en esa, una casita donde ya podemos estar con los chicos. Terreno no podemos tener. No tenemos, nosotros no cavamos cimientos, nosotros no levantamos paredes, nosotros no hacemos losas, nosotros nada. Terreno no nos conviene. Nosotros queremos casitas hechas, porque somos la mayoría mujeres con hijos y la mayoría con problemitas de discapacidad. ¿Hablaron con autoridades de la vivienda? Con Dante Rodríguez, pero no tuvimos soluciones de parte de él. Es un tipo con el que no se puede hablar. No se puede hablar. Y Otavio Gutiérrez aseguró ayer a otra chica que fue a una reunión que también iba a hacer lo posible para darnos soluciones. Así que tenemos el apoyo del Intendente Jalil y de Otavio Gutiérrez y de la Gobernadora. Falta que afloje un poquito Dante Rodríguez, el único que nos pone un poquito de trabas ahí en el... ¿Y en cuánto tiempo le prometió el Intendente un tipo de solución para ustedes? Pedimos lo más rápido posible. No nos dieron tiempo, pero lo más rápido posible, porque si no, no nos vamos de ahí hasta que no nos den otro lugar. ¿La postura de ustedes es quedarse en el lugar? Sí, nos quedamos ahí y él está de acuerdo. Él no nos dice que nos vamos, no hay orden de desalojo, nada. Él está bien, él nos apoya. Nos quedamos ahí hasta que nos den otra solución o nos podamos quedar ahí. Pero de ahí no nos movemos.